Al acudir a votar, Aristóteles Sandoval, candidato del PRI a la gubernatura, dijo que comienza etapa de reconciliación y descartó que su partido esté detrás de llamadas falsas a nombre de Enrique Alfaro. Yo lamento mucho este tipo de acciones, que sigan hasta el último minuto queriendo engañar a la gente, pero la gente es inteligente, la gente está informada y la gente va a decidir con el poder de su voto. Así que lo lamento y en su momento habremos de interponer las quejas correspondientes ante la autoridad electoral. La verdad que vengo muy contento, vengo con la familia a votar, se acabó la etapa de las diferencias, llegó la etapa de la reconciliación, esperemos que suceda el día de hoy. ¡Gracias!